... Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Juan José Rivera Martínez del periódico digital Mi Río Verde. Hoy, sábado de gloria, nos encontramos acá por la comunidad de Lamián Carmona, en el municipio de Tamazoco, aquí del estado de San Luis Potosí. Y pues nada más queríamos demostrarles aquí una panorámica al caer la tarde, en este lugar denominado La Presa, que ya en una ocasión aquí estuvimos y también les compartimos este lugar que, pues uno de los más bonitos aquí del rincón de Lamián Carmona, es el río de San Nicolás de los Montes, que desemboca aquí en este poblado. Y pues orgullosos y disfrutando de, orgullosos de tener estos lugares, orgullosos de tener estos lugares. Es en Damián Carmona, Potosí Hernández, es en Damián Carmona, del municipio de Tamazoco, San Luis Potosí. Estamos hablando de que del centro, del estado, de la capital, son aproximadamente 160 kilómetros, 130 kilómetros, poquito más. Este, y pues esto no podíamos dejar de compartirlo con ustedes, porque es en verdad precioso. Y no habíamos empezado antes, porque el sol lastimaba un poco la toma y ahorita en este momento es irisitivo. Hay gente aquí en el lugar, este, muy bien, muy bien que la gente lo esté utilizando para entretenerse de manera agradable. Pues vienen familias de varios puntos de nuestro estado aquí, sobre todo de los lugares cercanos también, del poblado aquí de Damián. Cualquier duda que tengan, pues aquí vamos a estar un ratito, esperando que son aproximadamente las... Vamos a tener unas leves fallas con la señal, pero sin embargo esto es una panorámica. Estamos teniendo algunas leves fallas, pero ahí vamos a seguirles compartiendo de varios puntos. Sí, aquí es, está mostrando que estamos a aproximadamente a 75 kilómetros de Río Verde. Y sí, saludos también a C.L. Guevara, a su Marina Aguilar, que están conectados. Es un agua muy limpia, muy transparente. Ojalá y no nos falla la señal porque nos está afectando un poquito la transmisión. Pero vamos a... Se supone que esta presa era parte de... Es parte todavía de un complejo cañero de riego, de irrigación. También aquí en... También había moliendas. Hay una molienda muy bonita en el poblado, aquí en dirección a este lugar. Y es una... Es un lugar bastante agradable, atractivo. Qué recomendable. Todavía queda, aunque algunos regresan a trabajar mañana lunes. Digo, el lunes, que diga mañana es domingo. Bueno, pues si tiene chance de darse una vuelta por este rumbo, pues sí se los recomendamos. Está muy bajito. Hay para niños. Hay lugares un poquito más profundos que en la parte de arriba. Donde está ahí en la alberca. Y más allá también está muy bajito. Es muy, muy... El agua es muy templada, no es fría. A diferencia del aguacate que está aquí río arriba. Y pues vamos a seguirles mostrando. Pero vamos a ver si nos podemos ir a otro lugar, aunque es un poquito complicado subir. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro porque es bajito. No hay corrientes peligrosas como en otros lugares. Y recordarles que Tamazopo no solamente son las cascadas. Hay otros lugares verdaderamente preciosos que lo supera con mucho, eh. Las cascadas. Desde Tamazopo que son las más conocidas. Aquí este lugar, por ejemplo, es mucho más amplio. Mucho más agradable. Es poca gente la que viene. En este momento todavía hay. Hace rato había un poquito más. Pero aún así la gente disfrutaba plenamente. No, no, fíjense que hay por un sector, por el lado del poblado, no cobran la entrada, Marí. Pero si te vas por otro sector, sí te cobran el acceso en automóviles. Pero en realidad te puedes venir por el lado donde no cobran. Nada más pregunten. Porque sí está medio difícil la cosa. Aquí en Tamazopo, en todos los lugares, están cobrando hasta casi por respirar, hombre. Por pasar, ni siquiera por meterse a los ríos. Están cobrando sectores como las cascaditas, el trampolín. Están cobrando hasta 60 pesos. Este lugar está libre por un sector, por un lado. El otro sector creo que ahí está cobrando, pero es mínimo. Es mínimo el pobre. Entonces, por aquí no, por el que nos bajamos nosotros. Es por el lado del poblado. No se está cobrando. Por el otro lado está un poquito más arreglado. Aquí el único problema son las piedritas. Pero como quiera aguanta. Sí puedes entrar. Aquí se meten algunos carros. No es recomendable meterse con los carros. Porque al salir... Vamos a tratar de subirnos al área de la Corona. Este es el área que les digo que hay mucha pedra suelta. Que puede ser un poquito peligroso para ir en carro. Y generar algún accidente. Porque está muy suelta. Y luego salen camionetas a gran velocidad y se estancan. Y pueden ocasionar algún problema. Pero por lo demás estamos bien. Esto es lo único. Pero hasta se ve bien. Se ve bien. Aquí ven ustedes también las familias que hay de varios sectores. Vamos a tratar de subir a la alberca para que ustedes lo vean desde la parte de arriba. Pues aquí están algunas familias que vienen también a disfrutar del lugar. Deja, voy a pasarnos por acá. Voy a enseñarles aquí la familia de aquí que tenemos en Camasopo. No crean que venimos así sin conocer. Aquí tenemos ya bastante tiempo en el lugar. Ya están, ya comieron. ¿Ya los ven? Sí están comiendo. Están comiendo, hicieron pescados. Pescados fritos. Y ojalá y no nos marquen los derechos. Aquí están todos. Aquí están todos comiendo. Vamos a ir a aquel lado. Miren, miren. Ah, aquí comiendo una mojarrita. Sin modo, sacrificándonos. Ya dejaron los puros huesos. Ya, ya duran los huesos, miren. Puros huesos, ya. Aquí están los pescados. Para quien quiera bonito ahí alcanza. Aquí quedó uno. Aquí hay más. Bueno, vamos a ir a la parte alta. Ahorita, ahorita favor de su familia que también es una de mi familia. Bueno, también, claro, mi familia, mi madre, que vive aquí en Tambaca. Doña Nova Martínez. Mis hermanos, que todos están acá. Pero ya se ve. Vamos a ver cómo está aquí. Vamos por allá. ¿Por aquí? Bueno, vamos a irnos. Pero no, pues, porque aquí está hondo. Bueno, vamos a ver. Vamos a letarlos al agua. Ojalá no se nos caiga el teléfono. Si no, pues, ya están avisados. ¿Verdad? No está fría. No está fría. No manches. Ya ni yo. Bueno, ya vamos a cruzar aquí. A ver si no nos... Ya que llevo como... Apera llevo una cerveza. No, es cierto. Andamos bien. Bien girito. Nomás que si hay mucha piedrita, hay que tener cuidado. Pero bueno, los vamos a llevar hasta la zona de la alberca. Aquí vamos entre el agua allá. Si ven, es muy bonito el lugar. Está bajito. Hay mucha piedra abajo, pero no... No está resbalosa. O sea, puede caminar. Acostumbrarse un poquito a las piedras, pero de ahí afuera no pasa nada. Vamos a ir. Vamos a ir para acá. Despacito. A que ahí no se nos caiga el teléfono. Parece que vamos bien. Aquí sí ya está más hondo. Vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos. Este es el lugar conocido como La Presa. Es un agua limpia. No hay descargas de drenaje. No hay nada. No hay empresas. Aquí al lado de arriba es el río de San Nicolás. Más arriba está la... ¿Cómo se le llama? La cascada del aguacate. La tercera más alta en el estado. Después de la cascada del salto. En el naranjo, que por cierto, ahorita no tiene agua. Hay mucho riego de caña. Y eso ya ha afectado. Y aquí sí está. Hay bastante, bastante agua. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos subiendo ahora sí ya. Vean aquí el lugar. Esta es otra misión. Estamos... Bueno, ya vamos aquí subiendo. Aquí se quedan luchas. Cuando andemos aquí no hay que tomar tanto. Porque el terreno está áspero, difícil. Y después, pues se dan los percances, los accidentes. Lamentablemente, ayer precisamente en el río de Tambaca se registró el deshijo de un joven de 23 años, de Nuevo León. Pues porque no conocía, hombre, el terreno. Y aparte, pues se pueden combinar las bebidas alcohólicas. Y se dan los problemas. Vamos a subir por aquí. Mira. Es una aventura aquí, eh. Pasar. Vamos, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Ay, joder. Arriba, arriba, arriba. Vamos a tener que hacer más condición porque ya no levantamos igual que antes. Bueno, ya estamos en la parte alta también. Obsérvenlo. Pues bueno, cuando quieran, Mar del Medina. Aquí está el lugar. Aquí está el lugar de conocido como la presa de la Nueva Camuna. Hoy está más fría el agua que otros días, pero con el calorcito que hacen, pues sí está, está muy rara la lanza. Este es el otro sector que les digo, que sí tiene un costo por este lado de arriba. Este es el camino por el otro lado del pueblo. Y aquí ya, aquí está, es el agua. Este es el agua que sale para el riego de la caña de azúcar aquí de, de la zona de Abasto del Ingenio, de aquí de Tambaca. Entonces, todavía funciona. Este sistema de, de, con puertas de esta presa. Bueno, vamos a subirle acá. Bueno, aquí es la otra perspectiva. Este lugar está un poquito más hondo. Este lugar está un poquito más hondo, sin embargo, está muy, muy apacible. No hay ninguna corriente, está, es apto, es apto. Nomás con salir poquito me da. Y si no, pues tenés un chalequito como el señor allá y la familia quedan ahí. Está muy tranquilo. ¡Vaya! 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 Esa es la compuerta de la presa y aquí es donde sale el agua para el riego. Ahí va el agua. Y aquí está el río, el famoso río San Nicolás del que tanto les hablo. Aquí es un río frío de agua fría, pero aquí no está tanto, está más temprano. Sí, saludos a todas las personas que están conectando. ¡Uy, uy! Bueno, pues esto es lo que yo les quería mostrar. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Y pues los invitamos a seguir nuestro fanpage de Facebook de Luis de Verde. Y también visitar, recuerden mucho visitar nuestro sitio web, que es www.mireverde.com. Es el sitio web con mayor número de visitas en la Reserva del Estado. Y pues los invitamos a que nos sigan sintonizando. Aquí se van a echar un brinco, mírenlos. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Órale! ¡Órale, la otra! No, 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 no. Y estar al pendiente de nuestras transmisiones, recordándoles que mi río verde considera contenido de valor para todos ustedes y cualquier cosa que se les ofrezca estamos a la orden. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Es en Damián Carmona, Tamasopo, Dulce Martínez. Es acá por San Luis Potosí en México. Muchísimas gracias por el favor de esta atención. Gracias por ver el video.